Saludos para Lucio105, saludos para mi amigo Creautin, saludos para Luis Arnoldo, saludos para NightSandy, saludos para Megalodon, saludos para MarioTasilla222, saludos para Stati, saludos para mi amigo AxelGamerRoblox, saludos para José Vázquez, saludos para BastrolGamePlainsHD y por último saludos para Paula Yadán Saludos suscriptores, ¿cómo están? Mi nombre es ReyAlmidón y el día de hoy vamos a abrir 50 cajas Brawl ¡Qué bien, gemitas! ¡Más gemas! ¡Gracias! ¡Si! 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 ¡ yet! ¡ jet! ¡Ey! ¡y! nada que bien, más gemas que bien, más gemas que bien, un nuevo brawler al fin al a ver que va a tocar publicador, muy bien más gemas muchas gemas vamos, que toca otro brawler que toca otro brawler más gemas aún nada no sé por qué estamos llegando a la última cajita blanda la última bueno, de hecho ahí no va a acabar el video así que voy a jugar una partidita con Bo voy a jugar a la última cajita blanda Que buen despeje hice Nooo Que bacana Muy bien Tenemos que empatar rápidamente o si no nos van a hacer una remontada épica en el siguiente Nooo Listo, remonté a un empate Estoy atacando mal Comienza por acá Gracias Listo, ganamos Espero que les haya gustado este video Y por favor no olviden comentar Dar like y suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Adiós 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 Adiós